¿Por qué al mirarme en tus ojos sueños tan bellos me forjaría? Mira, mírame a mí nada más, después de besar tus labios, vivir sin ellos yo no podría. Bésame a mí nada más, porque un beso como el que me diste nunca me habían dado. Y el sentirme estrechado en tus brazos nunca lo soñé. Con esas mismas ansias espero yo a ti, solo a ti. Porque amor, como el tuyo y el mío, no existe en la vida. Así, así, siempre te amaré. Así, siempre te amaré. Así, siempre te amaré.